Música Mi nombre es Mariana y tengo 7 años y salgo del colegio todas las tardes y me gusta caminar y había una obra en construcción un día con una pila enorme de arena y me encanta treparme, correr y jugar y este señor que estaba ahí jugando un señor que trabaja en la obra me dijo que quería jugar conmigo y me tiraba una pelotita transparente que estaba buenísima con colores adentro de goma y yo iba, la buscaba, me la tiraba, yo iba, la buscaba y subí, bajé un montón, un montón de veces y me sentía muy bien hasta que en un momento este señor me miró muy feo me miró que me asustó, yo no entendí que por qué me miraba así y me hacía correr de nuevo a subir y bajar y en un momento me di cuenta mirándome que tenía puesto un vestidito ese día y que no, no sentí que jugara conmigo sentí que estaba mirándome hola, soy Coral, tengo ocho años si hago algo malo o me caigo de la silla mi papá me pega con cinto y si corro o me trato de escapar ligo el doble ayer hice algo malo y no corrí entonces mi papá me perdonó por valiente soy Manuela, tengo siete años y tengo tonada paraguaya mi tía se burla de mí, me dice que soy una paraguayita y mis primos me dicen que soy una paraguaya de mierda soy Valeria soy de Mendoza o de Mayem tengo doce años mi papá le pone el revólver en la boca a mi mamá tengo tres hermanos de nueve, siete y dos años le pedimos por favor que llame a la policía y después lloramos todo para que no se lo lleve no entiendo por qué le pega a mi mamá soy Julia y tengo seis años y un día yo estaba jugando en un árbol y me estaba como hacía que iba a caballo de una rama y me hacía cosquillas y yo me reía de que me hacía cosquillas la rama y digo para adelante y para atrás y mis papás me ven que yo estaba haciendo eso en el árbol en la puerta de mi casa y me bajaron rápido y me dijeron que eso no se hacía que las nenas no tenían que balancearse así en las ramas de los árboles y bueno entonces desde ese día ya no juego más y no lo hice más porque no me dejan hacerlo más así que bueno ya está Soy Pia, tengo 11 años y hoy me vino por primera vez entre todas las felicitaciones que recibí me dijeron que ya podía ser mamá Yo soy Eliana tengo 8 años y me toco con una amiguita de mi edificio cada vez que nos juntamos a jugar y una vez mi mamá me parece que me descubrió y me retó mucho y esa noche me acuerdo que vinieron unas amigas de mi mamá y y ella les habló de lo que yo había hecho con mi amiga y a mí me dio mucha vergüenza porque no me acuerdo mucho lo que había hecho pero me acuerdo de su reto y nunca me habló del tema Hola, soy Juan tengo 7 años la otra vez estaba en el recreo y entré al aula a buscar una cosa y había dos chicas hablando de de los chicos que le gustaban y una chica le pregunta por mí y la otra chica dice no, Juan Carlos es un asco y yo justo estaba entrando se callaron y yo simulé que no escuché agarré lo que iba a buscar y me fui después le conté a mi mamá mi mamá dijo que no tengo que hacer caso que yo soy lindo y no sé a quién creerle Soy Isabel tengo 7 años estoy en la casa de una tía hermana de mi mamá que me mandó ahí para pasar el verano ella me tenía como una sirvientita y un día había una fiesta y yo era muy tímida y me quedé atrás de una cortina mirando, corriendo la cortina viendo y ella vino por atrás y me pegó un sopaco fuerte en la espalda y me dijo anda a bailar no te quedes ahí como un solete parado y yo me puse a llorar porque estaba muy triste y nada, lloraba todas las noches porque me quería volver a mi casa yo soy Marita y estaba una noche jugando en mi cuarto con mis dos amigas Marti y May estábamos jugando a las escondidas y nos tirábamos en las camas y nos tirábamos las colchas y nos abrazábamos y nos hacíamos cosquillas y teníamos que que averiguar quién era cuáles éramos y no, que soy yo no, que soy yo y de golpe mi mamá entró en el cuarto y nos vio que que teníamos poca ropa y que estábamos a oscuras y me gritó mucho me trató muy mal a mí y a mis amigas y me dijo que eso no se podía hacer que eso que eso era sucio y que eso era horrible y... y yo... yo no sabía por qué yo estaba con mis amigas pasándolo bien Me llamo Federico tengo ocho años y bueno, cuando la pifio con las tablas porque no estudio me lío algunos pellizcones Soy Valeria María Valeria tengo cinco años mi papá le pega mucho a mi mamá mi mamá me pide que llame a mi nono voy caminando tres casas voy y vengo, voy y vengo mi papá me dice que no tengo que ir a llamarlo no sé por qué tengo que ir a llamar a mi nono no sé por qué me mandan a mi Soy Caro, tengo siete años y mi mamá el otro día me mandó a buscar algo a la casa de mi vecino de la casa de atrás de la playa y cuando fui el vecino que es un viejo me empezó a tocar me tocaba todo el cuerpo y me hacía cosquillas cosquillas, cosquillas, cosquillas en la panza en la cola, en la bombacha, abajo de la bombacha, en las piernas, en los brazos me hacía cosquillas por todos lados yo me quería escapar y me escapé corriendo y fui a contarle a mi mamá que no le había llevado nada de lo que me había pedido porque el señor me había hecho cosquillas en todas partes y me dolía y no me gustaba y me metía la mano en todas partes y mi mamá me dijo que no diga nada nunca porque mi papá si no lo iba a matar y yo creo que hay que decirlo y que hay que decir la verdad y yo creo que no lo iba a matar y yo creo que no iba a matar